Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, los diputados de oposición alistan varias reformas al proyecto de ley de combate al fraude fiscal. Esto ha sido anunciado en varias ocasiones por los legisladores del partido Frente Amplio, quien ahora aseguran que los diputados de oposición preparan una serie de cambios que sobre todo vendrían a perjudicar a la administración tributaria. Por ejemplo, se le estarían poniendo sanciones más altas y penas de cárcel a los funcionarios que accedan al registro de accionistas, tanto del ICD, del Banco Central o del mismo Ministerio de Hacienda, que a los propios evasores fiscales. Pero vamos a ver una información que hemos preparado. Los diputados de la fracción del Frente Amplio fueron excluidos nuevamente de las negociaciones que lleva la oposición sobre el proyecto de ley de fraude fiscal. Así lo denunció el diputado José Ramírez de esa agrupación política. Según el legislador, hay una clara intención de debilitar el proyecto de ley, sobre todo en cuanto al registro de accionistas y a los beneficiarios finales, impulsada por los empresarios. En realidad, a mi criterio se ha perdido el tiempo y van sobre los beneficiarios finales y sobre el registro de accionistas, que son la médula del proyecto. Si bien es cierto muchas cosas buenas, esos dos puntos son los trascendentales. ¿Usted tiene temor a que el beneficiario final cambie, que sea solo el beneficiario en Costa Rica y que no se pueda perseguir al beneficiario en el extranjero? Eso es lo último que la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario informaron, lo cual el representante del BID desmintió. No es cierto que no se puede seguir a una empresa afuera como adentro. Ambas tienen que seguirse por un respeto entre países. Nosotros siempre hemos sido consecuentes en decir que no estamos de acuerdo con un registro de accionistas como beneficiario final. No es algo que se requiera ni que lo exija la OCDE. Sin embargo, en vista de que el registro probablemente sí va a ir, hemos estado trabajando fuertemente con la Comisión de Hacendarios, con los señores diputados, incluso con el gobierno, para por lo menos que se nos garantice la confidencialidad de la información. El diputado también señaló que la oposición quiere imponerle multas y penas de cárcel más altas a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Banco Central y del Instituto Costarricense sobre Drogas si estos acceden al registro de accionistas de forma irregular, que aquellas personas que evadan o eludan el fisco. Sí, efectivamente parece que están aumentándole el nivel de las multas a los funcionarios, más allá de lo que se había establecido en la propuesta. Sin embargo, al día de hoy no nos han dado ninguno de los cambios oficialmente. Eso es parte de la información que nos llega, lo cual nos preocupa, porque, repito, hemos tenido dos años de haber hecho todo un análisis, discusiones, reuniones y de haber llegado a un documento de consenso a finales del año pasado. Resulta que ahora, cuando ya se trata de avanzar en vista de la necesidad que tiene el país con proyectos como fraude fiscal, empiezan a haber una serie de supuestos cambios. Bueno, este tema no es un tema que hayamos todavía finiquitado en las conversaciones que tenemos diputados de la alianza opositora. Sí tenemos muy frescas las palabras del representante del Banco Interamericano de Desarrollo, donde señala que efectivamente si hay un funcionario que accede a esa información privada que está consolidada en una base de datos, ese funcionario que accede a esa información de una manera ilegítima o hace un uso ilegítimo de esa información debe ser sancionado drásticamente. Los diputados de la Comisión de Hacendarios tienen tiempo hasta el 27 de agosto para sacar el proyecto de ley de ese foro legislativo y enviarlo al plenario para ser conocido por los 57 legisladores. Bien, y siempre en temas fiscales, el día de hoy sesionó nuevamente la comisión que estudia los papeles de Panamá y las implicaciones en nuestro país. comparecieron los representantes del Colegio de Contadores. Vamos a ver también una información acerca de este tema. Ana Fumero Obregón, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Contadores, le aseguró a los diputados que los profesionales que asesoren a quienes evadan el fisco deben ser sancionados. Además, agregó que la Administración Tributaria debe obligar a los profesionales a presentar una declaración jurada como requisito previo a la labor profesional, donde establezcan de dónde provienen los ingresos que se van a auditar. En el campo del derecho de la contaduría privada, la contaduría pública, administradoras de empresas, ya sean firmas de contadores, firmas de contadores públicos, sociedades que brinden los servicios de administración de empresas, servicios legales, outsourcing de auditoría interna, impuestos, a presentar una declaración jurada como un requisito previo a la labor profesional. Fumero también manifestó que ellos ya tienen determinados los mecanismos que se utilizan en el país para evadir el pago de impuestos y que algunos de esos pueden propiciar hasta el lavado de dinero. Registrar empresas en offshore o lo que también se pueden llamar guaridas fiscales, tax haven, sin conocerse quiénes son los dueños ni las actividades. En estos offshore existen sociedades, yo les llamo pre-hechas, negociables, como llegar a una librería y comprar un libro, con todos aquellos requisitos legales y algunas de ellas hasta con su propia tarjeta de crédito, lo que podría propiciar el lavado de dinero. Para los legisladores es necesario hacer una revisión exhaustiva de la legislación vigente para determinar los cambios más urgentes. A mí me dan mucho temor las declaraciones juradas, porque al final no necesariamente se respetan. Yo creo que tiene que haber ya una penalización mayor, algo que desestimule ese tipo de prácticas, porque las declaraciones juradas se utilizan indiscriminadamente, porque es muy difícil poderlas verificar. En tanto que si hay hechos, se convierten en hechos delictivos, sobre los cuales se puede generar algún nivel de persecución posterior, yo creo que es muchísimo más fácil y más sencillo. Lo que tenemos claro después de los papeles de Panamá es que se está evadiendo, que se está eludiendo, pero lo que tenemos que determinar como Asamblea Legislativa es cuáles son los mecanismos que vamos a puntualizar para convertirlos en leyes de la República, para que podamos decirle a los costarizantes que quienes están recibiendo ingresos de una u otra manera van a terminar tributando. Entre ellos los que señala Fumero. Las declaraciones fueron dadas por la funcionaria en la comisión que estudia el impacto de los papeles de Panamá en el país. Bien compañeros, es la información que yo tengo por el momento desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes allá al estudio principal donde tienen más información. Buenas tardes.